A la actualidad tenemos alrededor de 15 solicitudes, algunos porque estuvimos reunidos ante la inquietud de cómo tener que hacer o tramitar los balcones y otros porque iniciaron expedientes. La verdad que estamos muy contentos por la respuesta porque en los próximos días vamos a tener la reglamentación ya para poder hacer efectivas esas solicitudes y me parece que a medida que empiecen a verse los primeros balcones en la ciudad vamos a tener la posibilidad que más locales gastronómicos se sumen a esta propuesta que me parece que va a ser importante para la actividad. Los balcones son plataformas que se pueden poner en las aceras, canteros y plazas. Esto se buscó para darle una mayor capacidad al gastronómico y para que se pueda ordenar el uso del espacio público por parte de esta actividad. Es una propuesta que en el país y en el mundo se está viendo y nos pareció importante que Santa Fe también incorpore este tipo de cuestiones para esta actividad que la verdad hoy está trabajando con un cupo limitado por estos nuevos protocolos que tienen y ahora van a tener la posibilidad de tener más capacidad incorporando los balcones gastronómicos. Tienen que hacer una solicitud, habitualmente hacen solicitud de permisos de acera, esto va a ser similar el trámite donde se le va a dar la posibilidad en base a la cuestión de la calle que ocupe ese local y cómo es el estacionamiento y la movilidad. No está prohibido en ningún lado, pero sí se va a analizar cada caso particularmente para saber si se puede autorizar. Estos balcones van a tener una capacidad que puede ser el doble del frente del local o hasta 30 metros y por 2,20 metros de ancho lo que ocupa una dársela de estacionamiento. Y eso se puede extender siempre que si sale del frente del local tenga el consentimiento de los vecinos. Para ordenar el uso de plazas y canteros la idea es que a través de estos balcones gastronómicos se pueda hacer la solicitud y podamos delimitar los distintos espacios que se puedan utilizar en plazas, por ejemplo, para poder hacer el uso gastronómico.